Hay cosas que había escondido, pero hay palabras que no me salen y no me dejan hablarte Fueron tantas las noches siendo tu amigo, pero hay verdades que no te sabes y tengo que confesarte Quiero pensar que estaba escrito en mi destino, encontrarme en tu camino Lo que no viene a otra parte, no hay nada que entender, mi corazón lo ve Siento magia, con tus ojos siento magia, es tan fuerte y se contagia Yo quiero gritarle a la gente que te quiero y hay magia, con tu boca siento magia Aquí estamos, 31 de agosto, ¿Cómo están las emociones? Nerviosa, preocupada, asustada, porque este chico la última vez que me entrevistó me sacó un aguacate ¿Qué hay ahora? Nada, ahora hay mucha energía Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Cumpleaños, Cefritas Cumpleaños feliz Y por tu cumpleaños nos vamos a sentar a hablar de ti, Efraín Rubales, de ese corazón que llegó al tuyo Sentémonos Y aquí estamos, en una área tremendamente especial, en este día especial, con un regalo maravilloso ¡Feliz cumpleaños, que vive el santo! Que vive el cumpleaños, Efraín Rubales, ¿Cómo celebramos? O mejor dicho, directamente Pregunta número uno para el director ¿Cómo la novia celebra al novio? ¿Cómo la novia la celebra al novio? Bueno, lo celebro con mucho amor, con mucha alegría Agradeciendo su salud, agradeciendo que es parte de mi vida, que soy parte de su vida Y con mucha felicidad Y con el rojo de la pasión Porque soy una mujer apasionada Y ahora más que nunca Sí, yo creo que yo soy una mujer apasionada en todos los ámbitos de mi vida, en el trabajo Pero en estos momentos estamos hablando del sentimental porque es Efraín el cumpleañero Y por eso, en el sentimental también, en el sentimental también soy una mujer súper apasionada, soy una mujer muy entregada Y yo creo que eso es lo bonito, de querer, de estar en una relación, de que uno disfrute de esa etapa Ok, voy a sacar otra vez el... ¿Cómo se llama esta historia, amiga? La craqueta La craqueta Vamos a grabar esta historia Director, queremos conocerlo a ustedes de una manera diferente Porque a Efraín, los compañeros, lo conocemos de una forma, usted del público igual Alejandra Jaramillo también ¿Qué tú crees que el público no conoce del cumpleañero de Efraín Ruález? Ay, Henry, yo creo que todas las personas que lo ven solamente detrás de una pantalla O ustedes que comparten una parte del tiempo de Efraín en su lugar de trabajo Conocen muy poco de lo que él es realmente Y de las cosas que yo he logrado conocer Y que son maravillosas Son sus características más lindas Y entre esas te puedo mencionar lo bondadoso que es Lo desprendido que es Que incluso deja de hacer cosas por ver feliz a los demás Él se desvive por ver feliz a su mamá Él se desvive por ver feliz a sus hermanos A sus sobrinas A sus cuñadas Y a su novia Que yo le agradezco un montón cada acto de amor que tiene conmigo Y esas cosas realmente de Efraín son muy bonitas Que mucha gente no conoce ¿Cómo llegó a tu corazón? ¿Cómo llegó a mi corazón? Simplemente conociéndolo a través de cada acción A través de permitirme también conocerlo un poco más Porque sí, sí, estando en el mismo lugar de trabajo los dos A veces era como un poco difícil Daba un poco de temor Pero fue un proceso que nosotros tuvimos Y todo se fue dando poco a poco Y bueno, ahora nuestros caminos están juntos ¿Pero cuál puede ser una acción con la que tú podrías de pronto compartir con el público? Esa acción que te hizo quizá eliminar todas esas dudas O afirmar que Efraín podría ser el hombre que te acompaña el resto de la vida Bueno, yo sí creo que hubo algo que fue diferente en él Hubo algo que nunca ningún hombre había hecho antes por mí Que fue orar por mí Y en esas oraciones incluir a mi hijo y a mi familia Y ese es el acto y la demostración de amor más linda que él ha tenido conmigo Incluso antes de estar conmigo ¿Y cómo te enteraste tú de eso? De que antes de estar contigo él ya te incluía en sus oraciones Bueno, como me enteré es una anécdota Es algo muy bonito y muy loco también Porque lo voy a compartir con el público Por ti, por el aprecio que te tengo Y porque la gente también que nos quiere y nos sigue Y está atenta de la relación Se merece también saber un poquito más Entonces les voy a compartir una anécdota Que yo no sé si Efraín que está viendo esto ahorita La recuerda así clarito Probablemente diga Ay, verdad que eso pasó Pero Efraín y yo nos hicimos novios Justamente luego de la muerte de Toñito, de su papá Y Efraín tenía justo desde que Toñito se fue Aproximadamente dos o tres meses sin ir a la iglesia Porque él estaba pasando por un proceso Y él volvió a la iglesia en febrero En febrero que él vuelve a la iglesia Por primera vez a esa iglesia donde iba con su papá y con su mamá Me invita Entonces fuimos Nachita, Efra y yo, los tres Y cuando entramos El pastor se queda frío Y lo llama Nos llama a los tres Y entramos a una oficina del pastor Y me mira y lo primero que dijo fue antes de saludarlo Dijo, ella es Alejandra Ella es Alejandra, la chica con la que me habías dicho hace un año que querías estar Por la chica que tú pedías Y entonces a mí se me llenaron los ojos de lágrimas Y me dio una emoción en el corazón Efraín obviamente se sintió un poquito avergonzado Y como un poco evidenciado ante la situación Y le dijo, sí, sí, pero ya luego conversamos de eso Y le cambió de tema Y realmente saber que era un anhelo de su corazón Y que él había pedido por mí Fue algo que me llenó de muchísima emoción y amor Me imagino que ya en algún momento tú lo hablaste con él ¿Qué le dijiste? Sabes que nunca hablamos de eso Nunca hablamos Ah, creo que le hice una broma ¿Sabes qué? Esa era la chica Le dije, ¿y si era otra chica? No, pero el pastor dijo, ella es Alejandra ¿Verdad? Pero ya, ya, no, no O sea, imagínate Ella es Alejandra, ¿quién? Juana No, o sea, fue real Yo después bromeé Pero no nos sentamos como que a hablar en serio Pero ese acto de amor a mí me parece algo inigualable Nunca ningún hombre había orado por mí Nunca ningún hombre había orado por mí Ni antes de estar conmigo Ni estando conmigo Tomándome de las manos Y diciéndome ¿Sabes qué? Que sea Dios el que dirija esto El que decida si tenemos que estar juntos o no Y eso a mí me enamoró de él Tus padres son maravillosos Y veo que a tus hermanos, hermanas Aman a todos Pero en este caso, no sé Quizá porque tú te dedicas al mundo del arte Pero en este instante, detrás de las cámaras Está la mamá, está la hermana El papá para algún lugar Todo el mundo está pendiente de Alejandra De cada detalle Y me imagino que cuando tú dijiste Estoy enamorada o estoy con Efraín Todos saltaron a querer saber Qué pasó, cómo así, es él o no es él Entonces la pregunta es ¿Cómo Efraín cautivó? No solamente a ti, sino a toda tu familia Porque seguro para ti es importante Lo que piensa tu mamá, tu papá y tus hermanas Claro, es importantísimo Es importantísimo Y cuando hay dos personas que son tan familiares Y se juntan ¿Sabes qué? Lo que más hemos hecho Efraín y yo Es compartir momentos en familia Con su familia y con mi familia Entonces, ¿qué pasó? Hubo varios procesos, varias etapas Primero cuéntame los duditativos Si es que en algún momento alguien decía ¿Tú crees que sí? Sí, o sea, mira Mi mami, mi mami ha sido una mujer Que primero desde que yo entré Por primera vez a la televisión A los 12 años Me tuvo amenazada Y me dijo El día que tú salgas en algún escándalo Que algo malo pase Hasta ese día soy tu madre Entonces, a mi mamá no le gusta Que se exponga ni demasiado Ni involucrada en cierto tipo de cosas Esa esfervescencia cero Cero Y siempre, siempre me lo ha dejado súper claro Y ha sido como mi cable a tierra Siempre en esa parte Entonces, al inicio Si fue como Vas a salir con Efraín Pero es tu compañero Y esto, bueno Y fue como poco a poco Poco a poco, obviamente Y mi familia se permitió lo mismo que yo Conocer a Efraín Ese día en vivo Mi mamá dijo Él es muy atento Él, de verdad Y es algo que Es una característica de él Extraordinaria Su servicio El servicio que tiene Por las demás personas Se olvida de él Por atender a las demás personas Entonces Yo creo que fue Fueron varias acciones Que fue ganando el cariño De mi familia Pero yo sé que hay una especial Para tu mamá Para tu papá ¿La quieres compartir con el público? Sí Hay una acción Súper especial Que Bueno Yo creo que Que fue Una demostración Muy grande De ese desprendimiento Que tiene Efraín Y de cómo afronta Situaciones En la pandemia Mi mamá salió positivo De COVID Yo lo compartí Con el público Pero en el momento En el que nosotros Nos vimos Súper preocupados Porque mi mamá Ya estaba muy mal Fue antes de llevarla Y enterarnos Que tenía COVID Ella estaba con mucha fiebre Estaba con mucho decaimiento Estaba con mucho malestar Y sabes que Mi hermana en su casa Con su esposo Mi otra hermana en Estados Unidos Que está ahorita con nosotros Y yo estaba en la casa De Efraín Con Sebas Con mi hijo Entonces Mi papá dice Sabes que Yo No puedo salir de la casa Yo también soy Una persona vulnerable Hay que llevarla a tu mamá ¿Qué se hace? ¿Cómo hacemos? Y estábamos las hermanas En videollamadas Y súper preocupados Era de llevarla Hay mucha exposición también Y si no tiene COVID Se puede enfermar O sea Era un dilema Entonces Efraín me dijo Sabes que Tranquila Yo la llevo a tu mamá Porque mi mamá Ya estaba súper mal O sea De hecho Nos explicaron Que si no se la llevaba En ese momento Hubiera sido otra la historia Pero Él Sabes que Agarró Se puso La mascarilla Llevó guantes Fue En toda la época De la curva del COVID Fue a buscar a mi mamá Hasta la casa La subió al carro Que mi mamá Ya estaba súper mal La llevó A la clínica Esperó con ella Un cuarto Hizo todo el trámite Para ingresarla Él la llevó Al siguiente día Llevó la receta Él era el único Que salía de la casa Salía de la casa A ver la receta De mi mamá Llevar la radiografía Hasta el hospital Y fue quien la sacó Del hospital Y la llevó Hasta la casa Y no sé si también Me voy a matar Porque estoy contando Todo esto Pero Ese fue Eso fue realmente Algo que De lo que nosotros Nos quedamos Súper agradecidos Por Esa valentía Que tuvo De afrontar Algo así Cuando Toda nuestra familia Estaba como Que qué hacemos La llevamos No la llevamos Y Él tomó las riendas Y se hizo cargo De eso Y yo estoy eternamente Agradecida Y mi mamá Imagínate O sea mi mamá Agradecidísima Y tu papá Y mi papá También Y mis hermanas Agradecele por favor Efraín Muchas gracias Por favor Todos O sea todos Y Nachita preocupada Mi hijo No se baja Al hospital A exponerse Sí pero No 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 O sea de verdad Que fue algo Algo O sea que Sabes que Es que son esas cosas Las que te marcan Y te empiezan a llenar Y ahora hay mucha cercanía A las 4 de la mañana A las 5 de la mañana Veo que está Tu papá Efraín Tú entrenando A las 4 de la madrugada No vamos a entrenar Sí oye Este Sabes que Yo creo que justo Este día a día Que venimos compartiendo juntos Nos hace incluirnos En ciertas actividades Y yo al principio Y esto sí se lo conté a él Se lo dije Tenía miedo Yo decía Yo que vengo tan Mal acostumbrada A ser súper independiente A hacer mis cosas sola A no rendirle cuentas a nadie Mi tiempo sola Me iba a entrenar No avisaba Me iba por allá No avisaba Me iba por acá Y de repente Pum Con él Trabajo Con él voy a entrenar Con él el almuerzo familiar Y con él Con él Con él todos los días Y yo en un principio Dije Chuta Esto a mí me puede Como asustar Será que no voy a poder Como estar todo el tiempo Todo el tiempo Yo que estoy acostumbrada A estar un poquito Como con tiempo Independiente Y sabes que Y sabes que Es súper chévere Luego dije De lo que me estaba perdiendo Porque Efraín es un súper compañero Para todo Y el hecho de poder compartir Los entrenamientos juntos Que él haga crossfit Que yo me vaya a su gym A hacer pesas Que estemos con la familia Que trabajemos juntos De verdad que es súper bonito Estoy manifestando Y me voy a contarle a la gente Que te quiero Y hay magia Con tu boca siento magia Y hay magia Con tu boca siento magia Y de ganas me da magia Quiero aceptar que estoy loco Por un poco de magia Gracias Ale Sabes todo lo que Lo que hemos vivido Y lo que significa para mí Y esto lo voy a dejar Como algo Algo personal Que voy a conversar contigo Porque me encanta Lo que yo siempre he tratado Y